Hola amigos sean bienvenidos a la guerra número 10 y 11 de la temporada 35 y pues en esta guerra número 10 nos enfrentamos a Civil Warriors estamos en la alianza pequeña y pues antes de comenzar con las peleas les recuerdo que dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si comencemos chavos teniamos la primera pelea que era contra la cucaracha Anailus y pues que tienen que tener cuidado con este luchador es simplemente nada mas tratar de aprenderse cuando el activa el imparable recuerden que siempre hay como que un pequeño cooldown en el que si lo activa y luego vuelve a hacer golpe fuerte no lo va a activar de nuevo entonces mientras sepan eso no van a tener problema alguno al pelear con el pueden utilizar cualquier luchador siempre y cuando obviamente esten acostumbrados a pelear y bajarlo sin problema alguno bueno aquí vieron que lo intercepte pero me alcanzo a hacer parry pero pues como yo ya tengo la suficiente fuerza con Hércules pues solamente me quita una carga y listo soy muy aturdimiento entonces al final pudimos conseguir dos fuerzas con Hércules dos misioncitas que pues a la larga van incrementando un poco el daño y pues si en la siguiente pelea teniamos que bajarnos a el sapo Toad en este nodo no entiendo la verdad porque el enemigo habia puesto a Toad en este nodo yo creo que la verdad no se beneficia Toad no es un luchador que consiga ventajas al menos no muchas solamente las consigue por el nodo y pues entonces Nimrod es un counter perfecto es inmune a veneno voy consiguiendo armaduras por lo cual voy a estar consiguiendo furias constantemente y vean nada mas osea para el momento que conseguí mi especial 2 y lo tiré todo igual y ya estaba casi muerto entonces fue cuestionada mas de tirar el especial 2 y se murio pero super rapido la verdad que no hubo problema alguno yo creo que estos enemigos igual y no pusieron muy bien su defensa pero pues igual y teniamos que bajarnos el nodo no entonces no tuve problema alguno y para la siguiente pelea me tocaba bajarme a Black Widow Origen Letal en esta ocasión teniamos que ser un poco cautelosos en esta pelea porque recuerden que este mini jefe tiene nodo de incinerar y envenenamiento que se va intercalando entonces que es lo que decidí hacer puro golpe fuerte para ir acumulando un poco de poder y asi no tener que andar esperando mucho cuando entra en la fase de veneno y vean nada mas tiroso especial 1 ya sabia yo que no me iba a dar tiempo de tirar mi especial 2 en la fase de veneno entonces que es lo que comencé a hacer de nuevo golpe fuerte para ir acumulando un poco mas de poder y aqui hacer unos cuantos parries esperar a que se renueve el veneno la fase de veneno porque pues Nimrod no es inmune a incineración entonces ya que se cambio la fase de veneno ahora si tire mi especial 2 y listo Nimrod igual aunque no seas un luchador mutante te hace popo la verdad es increíble el daño que puede llegar a hacer con su especial 2 me encanta no me arrepiento para nada el haber subido a Nimrod y bueno en la siguiente pelea teniamos que bajarnos a Tormenta X aqui podia utilizar a Nimrod o podia utilizar a Hércules decidí utilizar a Hércules porque pues posiblemente Nimrod iba a ser un poco mas rapido la pelea pero queria conseguir un poco mas de fuerza en dado caso que yo utilizara a Hércules en otras peleas pero creo que esta fue la ultima que tuve con Hércules en la guerra y bueno tiramos el especial 1 contra esa tormenta no me puede hacer glancing desvio de los especiales entonces los especiales vaya que si van a hacer daño y pues algunos cuantos golpes que le estoy dando igual y si ignoran el desvio y pues facilito esa Tormenta X en muchas ocasiones ponen a Tormenta X ahi porque el nodo puede complicarse sobre todo por la gente que no sepa eludir en el especial 1 y bueno en el siguiente nodo me tocaba bajarme un luchador que se beneficia del nodo global el cual era America Chavez pero pues Hulk Immortal es un luchador que se beneficia del nodo de ataque entonces a Hulk Immortal en esta ocasión creo que era a rango 2 todavía o rango 3 no recuerdo mi estrategia era solamente pues golpearla no me iba a tener que preocupar por la dispersión mística porque no activo ventajas porque Hulk se beneficia de este nodo global entonces estaba tratando de hacer golpes de combo de 3 y así para ir haciéndole un poco más de daño extra aunque voy yo perdiendo vida pero recuerden que pues básicamente esa es la estrategia con Hulk Immortal irte matando tu mismo porque pues al final te vas a curar entonces bajamos a esa America Chavez sin problema alguno a pesar de que pues ustedes vieron que perdí bastante vida la mayor parte de la vida que perdí fue por los mismos golpes que yo le hacía pero pues bueno al final estuvo sencillo y ahora si nos tocaba bajarnos a Kitty Pryde en el nodo de interceptar aquí hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que Nimrod es un counter nato y perfecto para los luchadores mutantes sobre todo luchadores que consiguen eficiencias porque las anula hay que tener cuidado porque Kitty Pryde se beneficia del nodo global y como va a haber momentos en la pelea en el que Nimrod va a expirar algunas cargas de armadura va a activar el nodo global entonces es cuestión de nada más estar pendiente y de nada más conseguí la interceptada, conseguí el alto voltaje y pues un especial 2 fue suficiente para matar a esa Kitty Pryde era cuestión nada más de conseguir el interceptar porque aparte del daño masivo que tiene en su especial 2 Nimrod pues conseguí la furia que incrementaba el daño y bueno la última pelea en esta guerra que tenía era contra este Sauron en el nodo 51 este nodo puede ser un poco tricky de hecho se me complicó un poco porque consiguió el imbloqueable consiguió demasiadas eficiencias luego luego iniciando la pelea es lo que me preocupó un poco entonces dije aquí sabes que vamos a cargarle el especial 3 no me importa vamos a tirar el especial 2 antes de que cambie de modo tiro ese especial 2 dije ya se murió y que no se muere amigos que me tira el especial 3 con 2% de vida hazme el favor que mala suerte dije será que me vaya a quitar bastante vida y vean nada más aparentemente no no me quitó casi vida ese especial 3 muy bien la verdad fue muy buena pelea y ahora pasemos a la siguiente guerra chavos en esta ocasión me tocó traer a un equipo diferente creo que solamente esta guerra es la que utilicé a Omega Red en toda esta temporada y pues dije es un buen momento para enseñárselos me tocaba el camino 1 en la sección 1 contra esta alianza que justamente habíamos era la primera guerra en grado 2 que nos tocaba entonces los nodos ya eran del mapa experto el mapa más fuerte que hay y bueno primero peleé aquí porque quería ver si esta javari tenía suicidas y en efecto si tenía suicidas entonces porque nos habían puesto una Elsa en otro camino en la sección 1 entonces por eso es que yo me uní luego luego comenzando guerra casi casi para verificar que tuviera suicidas el enemigo y bueno ya que había verificado dije no pues vamos a terminar a terminar de movernos y pues para este surfer misma estrategia ya saben con Omega Red tratar de conseguir más de 10 esporas para que así ignoremos el nodo de masoquismo recuerden que Omega Red tiene una habilidad de que cuando tiene más de 10 esporas activas ya no puede ignora más que nada las desventajas o sea que por ejemplo si tú con un parry vas a activarle el masoquismo no se activa y se activa la parada entonces eso es una habilidad muy pero muy buena que tiene Omega Red pudimos controlar la pelea super sencillo ese Silver Surfer que también creo que se beneficiaba de nodo global no recuerdo muy bien creo que sí pero pues fue súper sencillo no tuve problema alguno y ahora sí la pelea que me preocupaba más en este mapa utilizando Omega Red porque pues bueno no estoy muy acostumbrado a utilizarlo por lo general no lo utilizo tampoco en la alianza principal porque pues hay Omega Rango 4 y bueno luego luego comenzando la pelea vieron que me terminó golpeando ese Amanthin que al final me benefició un poco porque pude conseguir un poco más de esporas pero pues el teléfono se me estaba la guiando horrible o sea ni siquiera me reaccionaba el parry no me reaccionaba la destreza yo así de ¿qué está pasando aquí? ahora sí que pues no nada que hacerle porque pues mi celular en el que juego en esta cuenta pues ya está un poco obsoleto no está tan tan viejo pero pues ya empieza a fallar un poco ¿no? entonces después de esa ese primer comienzo que no fue muy bueno decidí mejor ¿sabes qué? ni el UDAS es especial 2 porque si no se va a activar el nodo global y bueno al final perdimos como 50% de vida pero logramos sacar esa pelea que pues a la primera era lo importante y bueno como última pelea que les voy a enseñar de esta guerra porque las otras peleas no las grabé pero igual no fueron tan importantes la verdad la mayoría fue de Nimrod y la más importante de Nimrod que tuve fue contra esta Domino recuerden Domino a pesar de que Nimrod es un muy buen counter para Domino en este nodo se puede complicar ¿cuál era mi estrategia? es solamente hacer combo de 2 golpes para que no me lo diera este Domino y así cada vez que pudiera hacerle parry si no fallaba mi parry pues combo de 2 solamente combo de 2 llevármelo así hasta conseguir mi segunda barra de poder que cambia ahorita si estaba esperando obviamente no va a ser combo de 5 aquí no tenía prelucha de Magneto Blanco cambio a la siguiente fase tiro mi especial 2 y pues ustedes saben que es lo que sucede una vez tiras el especial 2 con Nimrod listo se termina la pelea y bueno chavos estas fueron unas cuantas peleas que les enseñé más o menos fueron como unas 10 peleitas en esta guerra las dos guerras que les enseñé de esta temporada las terminamos ganando todavía falta que les enseñe la última guerra voy a ver si se las traigo el día de mañana que igual tuve unas cuantas peleas interesantes y un fail pero un fail muy bonito que me va a encantar mostrárselos ay 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 que estuvo un poco chungo pero pues si chavos ahora si yo me despido espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente cuídense mucho bye 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 Gracias.